¡Suscríbete al canal! Una poción de Felis Felisis Y bueno, pues dije que no pasaba nada Porque mira, tengo por aquí una col masticadora Por aquí hay malva dulce Mandrágora Cintinodia Díptamo Higo seco Esta de escura Innia Sofía, que es la que se utiliza La tentácula venenosa Les he puesto, por aquí me dan un ingrediente Cada X minutos me dan Un ingrediente aleatorio De una planta aleatoria Esto es fertilizante, que le he puesto a la del higo seco Y a esta, porque son las más difíciles De conseguir Y el fertilizante lo que hace es que Te dé más Cuando pasan los minutos Te da como más cantidad Y por aquí había puesto Poción de Durus Poción máxima Y poción de concentración Había puesto hacer Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Veis? Puedo hacer Puedo hacer hasta 12 De Feliz Felicis Y tengo la planta de La de Oscura Innia Sofía Aquí reproduciéndose Así que No hay problema De hecho vamos a hacer Vamos a hacer un par Vamos a hacer un par Y De esta de concentración No sé cuántas tenía Porque gasté Gasté Bastante en el combate De estas no De De estas Bueno, mira Voy a poner una de estas Y ahora miro De hecho De trueno Brebaje Gasté Es que creo que tenía dos solo Tengo cero De esta De Durus Si tengo más Voy a hacer alguna más De concentración Y de daño Llevaré equipada La mandrágora Que es lo que más tengo Vale Lo bueno es que las pociones No tardan mucho Bueno, ¿qué os parece Mi sala de los menesteres? Voy cambiando La apariencia La he dejado esta Voy cambiando El tema ¿Me puedes hacer esto? Hablar Me gustaría consultar Un cambio de ambiente De la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo Te atrae más? El frío Iluminado por la luna También está guay Me gustaría que la sala Pareciera iluminada Por la luna Ah, suena perfecto Así Así mola mucho Lo que pasa es que al final Para verte mejor Me gusta que esté iluminado Pero bueno Lo pongo así Y así lo veis Mientras se terminan De crear las pociones Y no solo eso Debes enorgullecerte De las pociones Que has elaborado Por supuesto ¿Están ya? Estas sí Vale Ponemos una de estas Esta también la podemos recoger Vamos a poner una de estas Luego tenemos aquí Más sala ¿Sabéis? O sea que podría montar Una zona de plantas Una zona de pociones Porque aquí tengo más Llega hasta aquí La sala de los menesteres Pero Es que me da mucha pereza Tener que bajar Entonces es como que Lo tengo todo Lo tengo todo concentrado aquí Vale Creo que no hay ninguna planta Creo que Terminamos de que se hagan Esas pociones Sí Porque esto hay que esperar Cinco minutos Y nos vamos Mira A la malva dulce Vamos a ponerle uno Fertilizante Para que me dé más Para las pruebas de Merlin Esto también Y a esta Que tengo poca Vale Yo esta Es que sería recomendable Hacer una más De esta O de esta No, vámonos ya Vámonos ya No me voy a Coger Y recogemos Vale Nos vamos a Sí, se da Le dole Clase de animales Qué guay Qué guay Buah Como podamos tener Animalitos Por la sala De los menesteres Va a ser Una pasada ¿A cuánto está? A cien Ah, vale Está cerquita Pues vamos directamente No hacemos viaje rápido Vamos para allá Para allá Para allá Para allá Epa Corre Salto Esto es aún No sé cómo se Desbloquea Me imagino Claro, habrá que interactuar Con esto Y poner algún símbolo Y se abrirá la puerta Pero bueno De momento No tengo ni idea Aquí te has tatuado Estás en medio Eh, no Más para abajo Más para abajo Me puede la ansia Me puede la ansia Ah, corre 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 amiga Vamos a ver animales Corre Por cierto Me parece una pasada Que la Play 5 No haya tiempos de carga ¿Sabéis? Que simplemente salga Rebellio Misión actualizada Bueno Porque he visto en PC Que hay tiempos de carga Y todo eso Entonces me mola un montón Eso Que la Play 5 es Casi instantáneo Oye, pues al final Está más lejos Ostras No, no, no Sí, sí Vamos a hacer Vamos a hacer Yo voy a esta Esta es la de animales Ostras Es que pensaba Que estaba más cerca Yo creo que esta La que nos deja Más cerca Aparece Pero es que Nos tenemos que recorrer En medio castillo Vale Tenemos que ir por la escalera Para abajo Aquí en Hogwarts Todo es subir Y bajar escaleras Eh Espérate Espérate Porque vuelvo a estar En la sala De los menesteres Y me dice Que tengo que recorrer Todo eso Es aquí Es que como subo aquí Es que está como En otra torre Entonces esta Esta no me vale Está fuera Me cago en la leche Que está fuera Está fuera De Hogwarts Vamos aquí Que lío Para salir Que lío Para salir Del castillo Madre mía Vale A ver si ahora sí Claro Pero por aquí no es Que yo no sé Si Si el marcador Está Si está bien Porque está seleccionada No sé yo No las tengo Todas conmigo Y subir escalera ¿Por qué me haces Subir la escalera? No entiendo No es por aquí No es por aquí Espera Es por aquí Algún día llegaremos Gente Los animales Nos esperan 190 Madre mía Es que ¿Dónde estoy? Espérate Es que me estoy poniendo Un poco nerviosa Está como fuera Está fuera Totalmente ¿No puedo salir? Vale Yo estoy por aquí Vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos por aquí Que hay salida Estoy atrapada En este colegio No puedo salir Vale, por aquí Vale, por fin De todas formas Hay una chimenea De polvos No sé por qué No me ha salido La opción De volar a esa Más rápido Y de hecho Aquí hay una chimenea De polvos flu No entiendo nada Bueno En caso Ya hemos llegado A nuestra clase De animales Bienvenidos Veo que ya conocéis Algunos de los muchos animales Que estudiamos aquí Eso sí Os recuerdo Que no hay que tomarse A broma A ninguno De ellos A su manera Todos son Peligrosos Sobre todo Si no se sabe Tratar con ellos Como es debido En fin Parece que les falta Algo de práctica Vamos a dedicar Un momento A revisar Los aspectos básicos Del cuidado De un animal Señorita Sweetin ¿Sería tan amable De ayudar A nuestra nueva incorporación? Sí, profesora Howin Hola Soy Poppy Poppy Sweetin Pasa del discurso De la profesora Howin Ella exagera Muy a menudo Todos los animales En clase Son inofensivos Señorita Sweetin Preste atención La lengua De un Puffskin Puede darle Un disgusto Sí, profesora Mira Puedes practicar Con Gerald Pero vigila Su lengua Qué mono ¿Qué hago? Pero con suavidad Ah, y piensa En cosas bonitas Qué guay Quiero creer Que enriquece La experiencia Para él Qué guay Mira, mira Qué feliz está Maravilloso Seguro que ya Se siente mucho mejor Creo que tiene hambre ¿Te importaría Darle su... No, no, claro Solo le doy Le doy de comer Qué guay Esta comidita ¿A qué crees Que le saben Esas bolas A Gerald? A mí me gusta Pensar que a Pudding Creo que podemos Afirmar que le caes Bien a Gerald Buenas noticias Parece muy simpático Lo es La bondad Es una de sus Mejores cualidades Junto con la ambición Y la higiene Buen trabajo Ahora Dirijámonos A los corrales Y elijamos Otro animal Por favor Tengan cuidado Al darles de comer Y acariciarlos Señorita Sweetin ¿Por qué no le enseña A la nueva incorporación El corral de los Kennisels? Por aquí Los Kennisels están allí Me he encontrado Por el mapa Grupos de Kennisels Pero no podía hacer nada No podía interactuar De hecho se iban corriendo Por un par de bigotes De Kennisel Deberían darme Algunos canals Suficiente para comprar Algo en Honeydux Cosa tonta Madre mía Te voy a dar una peliza De Merlin Popi la rarita ¿Tanto te preocupa Que haya un miserable roedor Menos? Su nombre Es Perséfone Se llama Perséfone Es el más gracioso Ya me cae mal Ya tengo enemigo jurado Declarado Y la otra de mi casa De Ravenclaw Esa vamos No la dejo entrar más Exacto No la dejo entrar más A la sala sala Ay que monos Toma el otro El cepillo Y a ti te doy comida A los que Nisels Les gustas Reconocen a una buena persona Cuando la ven Madre mía Porque yo no los No los trato mal Déjame que estoy aquí Interactuando con los animalicos Che Déjame disfrutar Mira, mira Que feliz Y al otro le damos Comidita Ay porque no Este, este Vamos a hablar Con la profesora Que se mosquea Eh, he disfrutado Bien Parece que entiende Que si se controla Debidamente a los animales Pueden ser muy importantes En nuestras vidas Algunos nos proporcionan Materiales cargados de magia Si los cuidamos Debidamente Esto no incluye Torturarlos Para conseguir unos bigotes Exacto Bien hecho Por cierto La próxima vez Tendré que encargarme yo Sería lo suyo En la profesora Casi tan malvados Casi tan malvados Como los salvajes De la banda De Rookwood Por desgracia Tenemos que sufrirlos Y encontrarnos Los animales muertos Qué desperdicio Seguro que alguien Puede llevar a los furtivos Ante la justicia El ministerio Tal vez Una idea Muy optimista En fin ¿Por qué no nos centramos En temas Que estén A nuestro alcance? La profesora Weasley Me ha pedido Que prepare tareas Para ayudarle A ponerse al nivel De sus compañeros De quinto Le enviaré Una lechuza Entretanto Le animo A que estudie Todos los animales Que pueda En su tiempo libre Qué guay Nos va a enviar tareas De Ve a acariciar animales Etcétera ¿Qué pasa? Necesitabas algo Poppy Gracias de nuevo Por decir algo A esos brutos Para que no tuviera Que hacerlo yo Has sido un augurei En el desierto Al mediodía Espero de verdad Que eso sea algo bueno Es algo que decimos Mi abuela y yo Significa que algo O alguien Ha sido una grata sorpresa Al menos Ese es el significado Que le dimos No podía quedarme ahí Y ver cómo hacían daño A esa pobre criatura Pensamos parecido A todo esto Hay alguien A quien quiero presentarte En el bosque Animani El hipogrifo Me has intrigado El hipogrifo Muy bien Te sigo Contaba con ello El hipogrifo Tiene pinta Vamos, vamos Te sigo, te sigo No suelo traer A cualquiera aquí Una cosa De hecho Solo has venido Ah vale, me puedo entrar ¿En serio? Vaya Gracias Creo Como te dije Pensamos igual Toda una sorpresa Hipogrifo Yo creo Yo creo eh A lo mejor Nos llevamos una sorpresa Que no Menudo tiempo hace Últimamente ¿Verdad? Oye, ahora ¿Qué pasa? Que tengo estos Ah, vale Vale, vale Pues vamos Vamos Corre, corre, corre Lo que pasa es que Si me encuentro materiales Por el camino No te preocupes Pues nos cogeré Es ahí delante Atrás Sí, va a ser Va a ser Va a ser Va a ser Sí Qué guay Exacto Haz una reverencia Ay, qué guay Tío Eso es Ay, es como cuando Harry Se acerca al hipogrifo Y se presenta Qué guay Lo sabía Es la primera vez Que veo a un hipogrifo Aceptar tan rápido A alguien Puedes darle de comer Y cepillarla Si quieres Yo no cepillalo Bueno, cepillarla De vez en cuando Le traigo comida Y le cuento Lo que ocurre En el castillo Puede que no lo parezca Pero es una auténtica Me tome en todo Hay abejitas Por ahí Por la cámara Mira, mira cómo come Ay, no se puede girar Mucho la cámara Para ver desde otra perspectiva Está feliz Guay Yo quiero ir en hipogrifo Me imagino que podremos Llamarle también Como a la escoba Mola mil Es brillante No, es brillante Me ha parecido increíble No me creo Que me la hayas presentado Ya imaginaba Que os llevaríais bien Eres la razón Por la que los alumnos Han visto hipogrifos Volando sobre el bosque Prohibido Puede ¿Sabías que una vez Ganas la confianza De un hipogrifo Jamás te dejará de lado? Lo he vivido con ella ¿Cómo te cruzaste exactamente Con Highwind? Es una larga historia Pero la rescaté de los furtivos Hace unos años La puse a salvo Y bueno Se la veía bien Hasta hace poco No sé si te habías dado cuenta Pero tenemos un problema De furtivos en esta zona Así que me preocupa No estar cerca Si deciden ir otra vez A por ella La profesora Hawing También mencionó A los furtivos Pareció decir Que no podíamos confiar En la ayuda del ministerio No suelo estar de acuerdo Con la profesora Hawing Pero esta vez Lleva razón La influencia de los furtivos Está creciendo Lo veo todos los días En el pueblo Merodean Hablan con la gente Están tramando algo Pero no sé el qué Eso suena muy sospechoso Eso parece extraño Es como si estuvieran Planeando algo Exacto Creo que voy a investigar Descubriré Qué está pasando Y qué están haciendo Creo que es buena idea La información es poder Cuanta más información tenga Mejor podré proteger a Hawing No te dejes intimidar Me informarás De lo que averigües Vale Lo haré Tengo que irme Pero hablaremos pronto Espero Qué simpática Ha caído bien Y me han presentado A Hawing Al hipogrifo Qué guay Me dará la opción No me dará la opción De llamar al hipogrifo Pero bueno Supongo que Si vamos a No sé A lo mejor De vez en cuando viene aquí Si venimos a esta zona Le alimentábamos Le peinábamos Etcétera Yo creo Que llegará un momento Que nos ganaremos Su confianza Y podremos montar Vamos a hacer Ahí está Ahí está Ahí está A lo homora A lo homora A lo homora A lo homora Vale Espérate Porque parecía Que estábamos Al lado Sí Pero está arriba Por cierto Por cierto Mirad Qué guay Ahí están Los relojes De arena Con los puntos De las casas Lo que pasa Que habría estado guay Que funcionaran Pero bueno Hola de nuevo Señor Moon Tenía la esperanza De volver a verte Joven Gladwin Moon Celador de Hogwarts A tu servicio Antes Permíteme disculparme Si estaba un poco Inestable Cuando nos vimos Por última vez Me temo Que había tenido Un encuentro desconcertante Aunque he oído Que tu visita A Hossmeet Fue mucho más animada Que la mía Animada Es una forma De definirlo Yo no me esperaba Un ataque troll Claro que no Y por lo que he oído El pueblo Tuvo suerte De tenerte allí De hecho Mi última visita A Hossmeet Es el motivo Por el que esperaba Dar contigo Me vendría bien Tu ayuda con algo ¿Ves esa estatua Tan curiosa de ahí? Mira lo que ocurre Cuando la luz Cambia del día A la noche Se hace de noche En un plis Oye pues yo me he recorrido El castillo de noche No la había visto Brillar tanto Si no te importa Seguirme la corriente Un momento Mira a ver Si puedes quitar La luna De la estatua Son artilugios Extraños ¿Verdad? Parece que la estatua Se desvanece Cuando se quita A la luna Lo que por cierto Solo puede hacerse De noche Quédate con eso Por ahora Y yo te iré Contando más cosas De camino Desde aquel día Tan terrible En la aldea Esas curiosas Estatuas Han estado Apareciendo Por todo el castillo Incluso Incluso hay algunas Por Hogsmeade Parece que alguien Intenta Una cosa amigo Espérate que no quiero Llevar estos hechizos Tendremos que desbloquear Otra más Eh ¿Qué llevaba? Llevaba creo que Este arriba ¿Verdad? Y llevaba el del Leviosa aquí Vale A ver Aquel día En Hogsmeade Al doblar una esquina Me encontré Cara a cara Con un Bogart Un ser Que cambia de forma Y adopta La de lo que te da Más miedo Este adoptó La forma De un Demigais Ah bueno Ella ha entrado Una criatura aterradora Que puede ver el futuro Muy perturbadora Me topé con una en Corea Cuando era un chaval Una experiencia terrible Las Estatlas son Demigais Supongo que las lunas Son una estúpida referencia A mi nombre Algún canalla Usó un Bogart Para descubrir Mi mayor miedo Y usarlo Contra mí Tengo mi sospecha Sobre la identidad Del sinvergüenza O sinvergüenzas Responsables Espero que cometan Algún error Y se den a conocer Al desaparecer Las estatuas Por eso Necesito que me ayudes A retirar las estatuas Vale pero Tú enséñame al ojo mora Por un par de motivos La verdad Primero Porque te has ganado Una reputación Desde aquel incidente Que tuviste Con los trolls En Hogsmeade Segundo Por macabro Y horrible Que sea Un demigais La mayoría Encontraría Injustificado Que les tenga miedo Sin embargo Tú ya has visto Cómo me afectan Yo Es que ya no sé Qué hacer No soy capaz De acercarme A ellas De hecho Sé de dos estatuas Justo aquí En la torre Del profesorado Tal vez Podrías empezar Por retirarlas Para que pueda Dedicarme A mis deberes Nocturnos Vale Será un placer Ayudarlo Señor Moon Sabía Que podía Contar contigo Primero Sabes lanzar Un encantamiento Desilusionador ¿Verdad? Conviene hacerlo Antes de vagar De noche Por la torre A continuación Verás que la puerta Está cerrada ¿Y cómo lograrás Entrar? Con un Alohomora ¿Y el toque de queda? ¿El toque de queda? Me da que eres Como yo Cuando tenía tu edad Hacía lo que me venía En ganas No preguntes esas cosas Y lo aprovechaba Al máximo Todos me querían Por ello Ay Qué tiempos Encontrarás Una estatua En el baño De prefectos Y la otra En la enfermería Buena suerte Y gracias Sí, sí Pero el hechizo El hechizo Enseñame Alohomora Ahí, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Alohomora Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Alohomora Ah, qué bien Es que hay Un mogollón Un mogollón De cantados Buah, buah, buah Alohomora Tiene que estar En mis hechizos principales De hecho Yo creo que Alohomora Espérate que no la veo Descendo ¿Por qué no me sale Alohomora? Aquí Acércate a una cerradura Ah Vale, vale Que no es una Vale, vale Usa L y R Para mover las chispas Y rotar los diales Hasta que los dos Engranajes correspondientes Se atienen Para abrir la cerradura Ahí está girando algo Pero no sé Ahí había girado algo No ¿Cómo era? ¿Así? Vale ¿Así? Gira este ¿Así? Vale, vale, vale Muy bien Estás dentro Rebelio Usa un encantamiento Desilusionador Para que nadie te vea Y Esta zona del castillo Está restringida No pasó Alohomora Vale, a ver Vale, este es aquí Espérate, espérate Vamos a Ahora, ahora Vale, vale, vale No es complicado Lo único es que se te va Un poco Es como que se te van Un poco, ¿sabes? Uh, primero cofre Querida Mirabel Mi Dot ha estado preguntando por ti Quizá pueda convencerla Para que venga a tomarse Una cerveza de mantequilla O dos Si tú te unieras Hace demasiado tiempo Que no nos vemos Si al final decides pasarte por aquí Podrías traernos un par de plantas De las más aromáticas que tengas Desde el ataque del troll Los clientes no paran de quejarse De que huela a calcetines viejos Por muy increíble Que te parezca He intentado de todo Pero parece que Nada consigue disimular el hedor Espero verte pronto Aunque No me traigas plantas Tu amiga Sirona Y nada más aquí ¿Y esto? Pero no me de dinero No quiero dinero Quiero atuendos Que me suban stats Estoy en una zona prohibida Por eso me había dicho esto Vale, aquí no hay nada Una cosa Vale, está por arriba la misión Pero aquí hay cofre Pero solo hay dinero No voy a entrar De momento No voy a entrar ahí Lo haré fuera de cámara Ahora vamos a centrarnos En la misión Lo que pasa es que Estaría guay Encontrar la llave Del armario Cuando lances Se revelan las ubicaciones De los enemigos Y otras figuras De autoridad Vale ¿Qué es esto? Papel Recordatorio para el personal Los elfos domésticos De Howard Realizan un trabajo Estacional Manteniendo el castillo En orden Rara vez se encuentran Con objetos Que los pillen Desprevenidos No obstante El otro día Explotó un paquete De galletas Saladas mágicas Que estaban debajo De un almohadón El escándalo Que provocó Fue más que inapropiado Al pobre elfo Lo engulló Un humo azul Y a los demás Nos estuvieron pitando Los oídos Todo el día Supongo que sería Cosas de pips Por favor Tengan cuidado Y estén alerta Matilda Weasley Directora junta Vale Hay que subir Repero Buah Y ahí está Tengo que ir subiendo ¿No? Tengo que subir más Es como Se va para arriba No Pero era para abajo Bueno Cuando bajemos Como la llave Ya se queda ahí Vale Hay que seguir subiendo El profesor Sharp Parece El profesor Snape Que bueno Al final El Snape Ya sabemos Que no Que no es lo que parece Y aquí hay otro Sí, espérate Boris el desconcertado Esta estatua De un mago De aspecto atolondrado Conocido como Boris el desconcertado Ya mucho tiempo Confundiendo a los alumnos Viene o va Comienza su viaje O lo termina Quizá Nunca lo sepamos Vale Por aquí hay algo Rápido, rápido Antes de que venga Que no me la quiero No me la quiero jugar mucho Vámonos Estaba por allí Pues vamos al baño Al ojo, mora Vale Este es como que Siempre se mueve No, pero no En uno de estos Mi perro Aquí, aquí, aquí Perfecto Espero que no se escuchen Mucho de fondo Buah Qué buen Y, y, y ¡Rebelio! Uf Estoy Vale, vale No se han No se han cojcado Parece que están ahí Claro, es que yo iba Es que no me había dado cuenta De que estaban ahí Pero Yo necesito desbloquear Esto tiene que Que darnos algo Algo bueno, eh A ver Eh Ahí Y este Ahí Es fácil Es pillarle el tranquillo Luego es súper fácil Eh, en serio Y no No voy a tirar de la cadena Que me escuchan Vale Ahora tenemos que Seguir subiendo Vale He salido yo ahí Muy feliz Desbloquea esto Tenemos que ir para allá Pero qué hacemos con Con este Claro, ahora se gira, ¿no? Venga, hombre Tenía que haberme esperado No sé si me verá Espero que se vaya Por la escalera O mire para allá Furry Vale Antes que Antes que de la vuelta Lo voy a coger No lo voy a leer, eh Lo voy a coger Y Fuente de unicornio Porque yo lo que quiero Es coger lo de la estatua O sea, ya lo leeré Es que estoy súper nerviosa Ahora mismo Oye, la Es que soy muy inteligente yo Ay, que viene Vámonos 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 Rebelio Esto es como muy complicado, eh O sea, amigo Que no hay nada que ver Es que Molaría poder tener Eh Alguna piedra O algo para lanzarles Y claro, ahora ¿Qué pasa? Me tengo que esperar aquí Hasta que se dé la vuelta Molaría poder tener algo Para lanzarles Y que se vayan O sea, en plan Crear una distracción Quería entrar en la Pero, bueno Me imagino que si venimos aquí De día No hay problema Es que lo que no podemos Es estar de noche Abrir la El candado Amigo ¿Te puedes ir? Por favor Claro, es que me ve Es que no puedo ir por ahí ¿Por qué no se va? Vete Devuelve las lunas Al de mi Es que estoy por pasar por ahí Porque parece que no se va Buah, está eso ahí Con la llave Pero bueno Ya, vendré Vendré de día Vendré de día Tengo que mejorar El Eh, mira Tengo que mejorar Lo de ese kilo Parecen las gemas Del infinito Caparazón de tortuga Con joyas incrustadas Muchos creen que es El caparazón de un cangrejo De fuego nativo De Fiji Sin embargo Los entendidos afirman Que se trata De un caparazón de tortuga Creado por un mago loco Llamado Versalles Cuando su palacete Fue arrasado Por los escarbatos El Se lo siente Caparazón Fue arrastrado Hasta los bosques Donde años después Lo descubrió Un profesor de hogar De vacaciones En la En las ardenas Vale Y yo tengo que seguir bajando Pero ahí hay Vale Pero no pasa nada Esta de espaldas Vámonos antes de que se gire Yepa Tenemos que seguir bajando ¿No? Sí Vamos Fuera 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 de aquí Al principio Claro Sospeché De Pips Él provocó Que Ron Coruscard El anterior Celador Se jubilase Antes de tiempo Con sus bufonerías Intolerables Pero eso no explica El Bogart De Hossmith ¿Verdad? Claro que no Con tu ayuda Estoy decidido A descubrir La identidad De mi torturador Me encantaría ayudar Me intriga mucho Me gustaría ayudar A resolver el misterio Tú joven Eres una persona Rebosante De gentileza Y erudición Y tengo algo Que ofrecerte A cambio De tu ayuda Recuerda Las lunas Solo pueden obtenerse De noche Por ello Te animo A usar encantamientos Desilusionadores Si hace falta Un profesor Diciéndote Sáltate las normas Que guay Entendido Mantendré Los ojos abiertos Te lo agradezco Pero Esas estatuas Solo estaban en Hogwarts O sea no estaban Pensaba que Iba a ser algo Cuando nos estaba Diciendo lo de las estatuas Pensaba que iba a ser En plan Que estarían repartidas Por el mundo Vale Entonces Ahora que tenemos Que hacer Vamos a esperar Ya no nos dicen Nada más Y no nos han dado Tampoco nada Nada bueno En verdad Para Me gusta este atuendo Pero en verdad Para estar en Hogwarts Yo me pondría más A ver este Este creo que no lo tenía Lo desbloqueaba hace poquillo Tenía este Pero este Este mola más Pega más Con mi casa también Este me gusta mucho Este no Este Este Para Ir a clases Se ve un poco raro Que lleve una ropa Así Diferente Me pondría Yo creo que debería Ponerme el otro atuendo Este Este es el que lleva De todas formas Ahora mismo Como no vamos a asistir a clase No pasa nada Vamos a Misiones Tarea de la Descendo Vale No hay nada nuevo Yo iría a esta Llevamos 38 minutitos Vamos aquí Y ya vemos Sí A esta chimenea Podría haber pasado Por la sala De los menesteres Porque como Tarda unos minutos De juego Es decir Si por ejemplo Para que crezca una planta Le quedan 12 minutos Y tú cierras el juego Al día siguiente Cuando entras Le siguen quedando 12 minutos Es el tiempo de juego Entonces Podría haber ido Pero bueno No pasa nada Vamos a hablar con Sirona Me alegro de oírlo Parecía que mantenían Una buena relación Lo conozco desde hace años Desde que yo estudiaba Y servía mesas aquí Mucho antes de que yo Comprara el local Era bastante amable Pero no éramos amigos Tiene muy arraigada La desconfianza De los magos ¿Y ahora son amigos? Sí Llevaba años sin verlo Hasta que vino Hace unos meses A pesar de ello Me reconoció al instante Es mucho más De lo que puedo decir De mis compañeros de clase Le bastó un segundo Para darse cuenta De que era una bruja Y no un mago No todos los duendes Son como Ranrock Y sus seguidores Lozgo que está igual De preocupado Con lo que pasa Que nosotros No sé si piarme En este caso Me gustaría hablar con él Sobre Ranrock En concreto ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa A causa de los rumores Que he oído De que Ranrock Trabaja con nuestro amigo Rookwood Así es Si no está aquí Estará haciendo negocios En cabeza de puerco Es un honrado Comerciante de metales Dile que hemos hablado No es de extrañar Que desconfíe De los magos Y las brujas Aunque sea alguien Tan joven como tú Dicho esto Si quieres información Sobre Ranrock Para pararle los pies Lodgok será tu aliado No sé yo si podemos fiarnos Porque ha dicho Que antes Cuando trabajaba aquí No eran amigos Pero desde hace Pocos meses Apareció Y es su amigo Entonces Es como No sé ¿Nos podemos fiar De verdad De Lodgok? De ese duende? Gracias Sirona Cuando veas a Lodgok Salúdalo De mi parte Yo le saludo Pero no sé si podemos fiarnos No sé qué has hecho Para tener enemigos Tan poderosos Pero por favor Ten cuidado Los parroquianos No paran de hablar Del troll Al que derrotaste En el círculo Del poblado Lo siento Siento dejarle Con la palabra en la boca Pero es que La misión no se espera Está afuera ¿Verdad? Sí Hay que salir Ah Si está ahí al lado Vale Nada Vamos Está ahí Está ahí Vamos por abajo Qué pena Que no pueda Montar En Cerradura En serio De nivel 2 Cómo se sube De nivel La lojomora Ya he ido feliz En plan Mira ya hemos desbloqueado La lojomora Vamos a poder Abrir un montón De cerraduras Cerraduras de nivel 2 Mira Yo Siempre le doy Moneditas Espérate Eso me pasa Por no seguir Las flechas Ah no Si es que es aquí Es aquí ¿No? Te doy la bienvenida Cabeza de Rebelio Te tengo Demigais No recoge Recoge Esta cabeza De porco colgada Vuelve los ojos Y oziquea Como si vigilara La turbia atmósfera Del local Y la decididamente Interesante clientela De la taberna Y ahí veo algo Ah Era eso Vamos a hablar Hola Lodgok Sirona me dijo Que estaría aquí Ah si No me digas Te envía Con novedades No En realidad Quería hablar contigo Sobre Ranrock Ah me acuerdo Las tres escobas El día del ataque troll Es a ti A quien busca Si Y necesito saber Que traman el Y sus seguidores Para mantenerme Un paso por delante Digamos que lo se Por que debería Confiar en ti Sirona confía en mi Sirona confía en mi Y me dijo Que pensaba Que nuestros intereses Coincidían Bueno Si Sirona Se fía de ti Muy bien Quizás sepa algo Que podría ayudarnos Una forma de hacer Que Ranrock Me confíe sus planes Te escucho Entregarme Una bruja cruel Robó una reliquia Duende sagrada Se dice que ahora Descansa en su sarcófago En una tumba Donde solo Pueden acceder Magos Ranrock y yo Tuvimos un Desencuentro Hace mucho tiempo La reliquia Podría volver A unirnos Muy bien Recuperaré la reliquia Si me prometes Que me revelarás Los planes De Ranrock Tendremos que confiar Yo En que tú No te fugarás Con la reliquia Y tú En que compartiré Lo que averigüe Coge las cosas Que necesites Y reúnete conmigo Junto a la tumba De la bruja Es una trampa No sé Pero no me No me genera Mucha confianza Sinceramente ¿A cuánto está? Ay Está cerquita A ver Vale Justo saliendo Vamos para allá Aparta Por aquí Por aquí Y ¿Ves? Nivel 3 Creo que era eso Lista Bien No hay tiempo Que perder Vamos 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 Ay Qué bonito Se ve El castillo Desde aquí De noche Un objeto valioso Conocido como El yelmo De Urtkot La bruja Se consideraba Coleccionista Y adquirió El yelmo Como un recuerdo Le daba igual El dolor Que eso Provocase A los duendes Los duendes Creen que El legítimo dueño De cualquier objeto Es su fabricante No su comprador Los magos Ven las cosas De un modo distinto Raro es que Duendes y magos Hayan podido Trabajar juntos Hay innumerables Diferencias Entre nosotros Eso parece Quizá te sorprenda Saber que yo No creo que Esas diferencias Sean insalvables Siempre Por ese motivo Estoy yendo Hoy contigo A esa ruta Ah Un perrete Sigue durmiendo Sigue durmiendo Y hay una chimenea De polvos Flu ahí Sí Creo que a esta parte Llegué Pero no sabía Cómo entrar Ni nada Te deseo suerte Con el yelmo La varita Tendría que proporcionarte Una ventaja Ahora antes de partir ¿Tienes alguna pregunta? No, todo listo Todo se ha aclarado Ahora que estamos aquí Espero que nuestra alianza Sea provechosa Te deseo suerte Una vez más Pues esta zona La encontré Esperando con ansia Tu regreso De hecho habéis visto Que había hecho Una prueba de Merlin allí Pero no No sabía Es que necesitábamos Era parte de una misión Principal Y habré encontrado Otras cuevas Que se llaman A lo mejor Misiones secundarias O algo Y por eso No se pueden acceder Algunas Si he podido Se va encendiendo Todo a mi paso Y esto Claro Ahora no tengo Un segundo Vamos a poner Lumos Lo ponemos aquí No Vale Pero no sé A dónde llevar Aquí no Claro Tendré que llevar La otra Me imagino Ah no No Ahí hay una Vale La tengo que llevar No Eso es Al revés Tengo que llevar Esta aquí Busca el yelmo En la tumba Vamos allá A perderme un segundito Continuamos A ver Uh Este se ve grande Es que me dan Cosas peores Vale Hay que ir por allí Pero por aquí Nada ¿Qué es esto? Ah dinero Vale Vamos para allá Yo creo que aquí Nos vamos a encontrar Cosas chungas No puede ser La tumba De la bruja Habrá que avanzar Más Esto Vale No me imagino Que poniendo No pero es que eso Abrirá la puerta De ahí ¿Dónde está Lumos? Aquí Vale Lumos Es que no sé Si a lo mejor Falta una Falta una Mariposita Creo que está ahí Vale Perfecto Perfecto Coger cositas Espérate Primero cojo todo Vale Ya ha cogido todo Vente conmigo Ábrete 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 Qué guay Este capítulo Lo estoy disfrutando un montón Entre aprender al ojo mora La clase de animales Y tal Qué guay Combate Sí Combate contra No muertos Derrota a un enemigo Congelado Vale Vale Estos son facilitos Hay cositas por aquí No se ve nada No se ven brillos No se ven brillos Allí sí Vale Guay Bueno Dinerito es bien también Dinerito también nos viene bien Pero por aquí se puede subir No, no, no Vale Digo A ver si hay algo ahí arriba Vale Más de estas De Lumos Aquí hay otro Pero falta una ¿Cómo girarlo? No se Cómo Vale Madre mía Lo que ha costado Lo que ha costado Vale Vente Vente Vale Echamos esto aquí Y ahora sí Vente para acá Amiga No iba a ser todo tan fácil Vale Vamos a poner esta Por si hay pelea Yo creo Conforme nos vayamos Acercando Conforme nos vayamos Acercando No, no No se abre Parecía un pasadizo secreto Vale Por ahí veo cosas De alojo mora ¿Qué es eso Que cuelga ahí? Parece precario Para abajo No hay otro camino Vale Hay que ir para abajo Pero aquí hay cosas Vale Y esta Vale Más dinerito Y esta Vale Esto podemos subir Por aquí ¿Cómo es este? Lo que pasa es que Me da rabia Porque nos dan cosas Inferiores A las que yo ya tengo A ver si en este Hay cosillas mejores Porfa Colección actualizada Luces Bueno No hay nada más aquí ¿No? Pues nada Nos vamos Tenemos que ir para abajo Para abajo Nos vamos No, salta Hay dos caminos Pues nosotros Siempre vamos Por el camino Que no es A ver que encontramos O los dos Nos llevan al mismo sitio Creo que los dos Nos van a llevar Al mismo sitio Creo, creo Estamos aquí Vale, vale Vale, no pasa nada No pasa nada Eso era para volver Vamos para allá Este capítulo Se va a hacer un poquito Más largo Por cierto Por lo que estoy viendo Vale Más de mariposillas Con lo que me encantan a mí Vente Ah Mierda Claro Es que Lo que quería era Vale Tío Nos vamos a cenadar A Que solo tengo una de esta Pero bueno Quiero cambiar esto No me dejan tiempo Tío Vamos a poner esto Vale Tengo que lanzar a uno Contra las llamas Contra otro Vamos a usar uno de estos Y nos cargamos a uno Es que se vuelven a levantar Una cosa Una cosa Una cosa Se vuelven a levantar Ahora sí Gracias al trono brebaje Escúchame Es que se vuelven a levantar Vale Lo que creo que hay que hacer Es Vale Esto viene corriendo Vale 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 Ahora 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 O sea Yo digo No se mueren nunca ¿Eh? Vale ¿Dónde estaba ahora La ¿No dais de dónde vengo? Vale Aquí hay una Vamos a traerla Aquí Y ahora tenemos que hacer un depulso ¿Depulso? 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 Vale Vamos a subir No, corre, corre ¡Corre! Vale Bien, bien, bien Vale Y entonces Claro Para coger a esa polilla Y subir aquí Esta es la chunga ¿Eh? Esto parece aún más complejo Muy bien Espérate Claro ¿Cómo subo ahí arriba? Y me llevo a la polilla Claro Esto va a ser lo chungo Esto ya sí que no sé cómo hacerlo ¿Cómo activo yo esto para subir? Que es que no tengo ninguna forma de llamar a la polilla desde allí Y si no está eso no puedo accionar Ostras, esto está muy muy chungo, ¿eh? Claro, claro Eso sí Pero Pero claro, no tengo ninguna forma Que yo aunque haga Lummus Desde aquí No viene Ah, vale Que hay otra aquí No la había visto Es que yo lo hago siempre más complicado de lo que es, ¿eh? Vale, ya está, ya está Vamos a cambiar Porque no quiero Bueno, no me queda trono de baje Pero bueno Vamos a poner esta Yo haciéndolo siempre todo más complicado Claro, digo Ahora ¿Cómo cojo la última? Vale, un segundito Vale, un segundito Aquí tiene pinta de que van a salir más Vale, pensaba que van a salir más no muertos Pues sí No hay nada más, ¿no? ¿Por qué me sale esto aquí? Sé que hay un mecanismo para abrir esta puerta Ya está Apañado Se va a creer que nos lo hemos quedado nosotros, seguro Vale Vamos a hablar con él ¿Iré? Bueno, vamos a ir para allá Porque Vamos a ir a la escoba voladora La idea es terminar la misión O que se quede a medias Vamos Entra aquí a saco, ¿eh? Madre mía Espérate Espera Eh... Yo pondría esta y esta Primero esta Y ahora esta Y vamos a tope a por él Me ha habido el troll Es que los trolls son jodidos, ¿eh? Vale, vale Vale, este ya está Es que ahora desmayos hace daño No, 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 no Electricidad no Creo que solo queda este, ¿eh? Sí, sí, tú da vueltas, amigo Que eso no te va a evitar que te mueras Vale Vamos a quitar la poción esta No es la cosa que la use sin querer Vamos a poner esto Mojo de troll Vale Era aquí, ¿no? Sí Recuperar el yermo que se han llevado los ladrones Estoy en la zona Vale, tendré que investigar todo Vale Vale Vale, vamos para allá Porque aquí está claro que no está Estará más para qué Seguro que vienen más No iba a ser tan sencillo Vamos Vamos, que te mueres ya No, esta no No, esta no Se me olvidaba Que esa no se puede Vámonos, vámonos Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Me deja ahí un poco aturdida Espérate, a ver si ahora no voy a poder Vale Uh, guay O sea Que muerte más guapa, ¿no? No hay nada más por aquí Perfecto Tenemos que, vale Volver con Con él Vamos a coger Dinerito Y esto ¿Cómo que no hay sitio Para llamar a la montura? Mira Podría hacer viaje rápido Porque había De hecho allí Polvos Eh, una chimenea Polvos flu Pero Si tenemos la escoba Vale Así que está la chimenea al lado Pero bueno, no pasa nada Recuperé el yelmo de los Ashwinders Bien Seguro que esto impresiona a Ranrock El yelmo brilla aún más de lo que imaginaba Los grabados El contorno del perfil Es más que notable Es impresionante Es impresionante, Lodgok Entiendo por qué querías recuperarlo Prestaste un servicio a los ladrones al recuperarlo Conozco muchos duendes que habrían matado por él Entonces me alegro de haberme librado de él Gracias Así me ganaré la confianza de Ranrock Se lo llevaré de inmediato Quizá lo distraiga de su búsqueda ¿Búsqueda? Es una corazonada Me has impresionado muchísimo Me alegro de haber confiado en ti Ay, amigo Ay, amigo Que te has delatado Te has delatado Es mejor no mencionar nuestro acuerdo Claro Muchos no creerán Que podamos tener objetivos comunes Sí, sí Pero te has delatado tú solo Tú ya estabas trabajando con Ranrock Lo que pasa es que quería recuperar esto Porque va a ser importante Y me has utilizado Seguro, seguro, ¿eh? Segurísimo Vale, ahora Ah, vale No, pero parecía O sea, habían dicho que nos habían dado una misión principal Pero a lo mejor no ha salido aún De todas formas Da igual Porque lo vamos a dejar ya Hola Me pregunto si podrías pasar por las tres escobas en algún momento Quisiera que me ayudaras con algo Vale Pero lo haremos en el siguiente capítulo Mi hermana han hecho de menos Hogwarts Y últimamente no está muy bien Me gustaría aceptar tu oferta de ir a visitarla conmigo Me voy a Felcroft dentro de nada Espero que nos podamos ver allí Está justo al sur de Hogwarts Por cierto Espero que te las apañes con la maldición explosiva Es una de mis favoritas Ahora que ha ido a clase de animales Le he pedido a Dick que le ayude a usar la sala Para que avance en sus estudios al respecto Sí, animalitos Por supuesto Por supuesto Bueno, vamos a dejarlo aquí Llevo una hora y veinte grabando Que se hará un poquito más corto Pero más de una hora va a pasar seguro Ya fui a casa de Sebastián Lo que pasa que no estaba él ni nada Ni me salía nada Lo sé que era su casa Porque explorando el mapa Fui como muy a las afueras Y entré en una casa Porque había un cofre O moneditas o algo Y había también un par de pergaminos No pergaminos de estos que haces con rebelios Sino de hojas De papel que había ahí Y eran dos cartas de Sebastián a su hermana Por eso sabía que era su casa Pero bueno Me ha encantado este capítulo Desbloquear los animales Al ojo moral Luego lo de la cueva Ha estado muy guay también Y nada Nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado Y eso Hasta el próximo Besito y hasta la próxima